A mí siempre me ha fascinado la contradicción que fue la Revolución. Un giro a lo que a veces nos manejan los libros de texto. Pensante, una propuesta que nos haga analizar en dónde estamos parados, qué queremos para nuestros hijos. También, insisto, es pasmosa el grado, el paralelismo que hay entre el México de hace noventa y tantos años con el México de ahora. Es siniestro. La historia del país está plasmada de traiciones, de contradicciones, de incongruencias y de sangre. La historia del país está plasmada de traiciones. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinas tiene acerca de la historia de Juan Schulte? Es una historia maravillosa, o sea, maravillosa en todos los sentidos, no por ser, digamos, adulador, sino porque creo que es una historia que nos acerca en un punto de la historia, en este gran universo de lo que fue y de lo que ha sido tan revolcada la revolución. Es una historia con una serie de valores y momentos divertidos que yo creo que la vuelven universal, aunque el contexto sea donde se desarrolla, sea la revolución. Tan nuevos y complejos puntos de vista, aun cuando sea una historia para ser animada o para ser disfrutada por los niños, es suficientemente compleja en el entendido de que tiene muchas piezas y muchas vueltas de tuerca que ayudan a que sea del interés general. Entonces, bueno, me mandaron el guión, me lo leí, y la verdad creo que es un guión hermoso, hermoso, fuerte, terrible, tiene escenas muy fuertes. Entonces, desde la lectura entiendo que solo en animación se puede hacer, porque digo, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo se puede filmar esto? ¿Cómo se puede filmar esto? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.